He hallado una estrecha, he visto el adiós He andado entre piedras, he andado por barro y tierra He amado en la paz, he amado en la guerra Solo para regresar, ¿dónde estás tú? Y yo, me sentí una mierda, pero yo, hoy no Me sentí sin fuerzas, pero yo, hoy no He estado raíces, me herido al andar Valiente en la arena, parado en el mar Te busco en mi paz, te busco en mi guerra Y hoy solo quiero escapar, ¿a dónde estás tú? Y yo, me sentí una mierda, pero yo, hoy no Me sentí sin fuerzas, pero yo, hoy no He encontrado en el instante y la eternidad Almas de piedra en estatuas de sal Huellas que fueron quedando atrás Y gloria y derrotas y rotos que quieren amar Te busco en mi paz, te busco en mi guerra Y hoy solo quiero escapar, ¿a dónde estás tú? Y yo, me sentí una mierda, pero yo, hoy no Me sentí sin fuerzas, pero yo No Y yo, me sentí sin fuerzas, pero yo, hoy no